No te preocupes, amigo ¡Ándale, bellino! ¡Ándale, bellino! En la India lo llaman nirvana Y yo lo llamo dulce marihuana Los musulmanes entienden ramadán Yo bajo pa'l barque, pa'l barque pa' fumar Los cristianos rosarios pa' rosar Yo pa' pelío, pa' pelío, pa' ligar Ay, como me gusta, me gusta fumar Me pongo tan contento y me pongo a bailar Marihuana, como me gusta la marihuana Me encanta, me brima la marihuana Siempre dejo un poco pa' fumar De la mañana marihuana Como me gusta la marihuana Me encanta, me brima la marihuana Siempre dejo un poco pa' fumar De la mañana marihuana Esta es una aclaración Una palabrita para dar mi opinión Sabe que se trata sobre la legislación Y yo no soy la única que piensa que es bullón Marihuana no te da un colocón A mí me quita cualquier maldición Yo no necesito un cura para bendición Mi cura es fúmame una bella La marihuana Como me gusta la marihuana Me encanta, me brima la marihuana Siempre dejo un poco pa' fumar De la mañana marihuana Como me gusta la marihuana Me encanta, me brima la marihuana Siempre dejo un poco pa' fumar De la mañana marihuana 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 Marimarima ¿Quién sabe qué va a pasar? ¡Vamos a bailar!